de Pairi Mitra. Veremos qué nos separa de este match. De momento tenemos los Tills por parte de XUV. Intentaba continuar la sucesión de combos, pero no consigue ningún aéreo. Tilt, tilt, upper, upper. Bueno, Papaya que está en el aire. Tenemos primer golpe de Papaya, es un gap tilt. Veamos cómo landea y tenemos un fair, ok. Tenemos down throw a fair por parte de la Pairi Mitra de XUV. Intentaba el reverse, no le salió, pero bueno, de momento Papaya que está en un porcentaje bastante alto, intenta hacer el apoyo, spamea a su poderoso. Le salvó la posición porque Donkey Kong es algo pesado. Mucho cuidado, tenemos upper y no. ¿Qué creen que él pueda? Yo creo que Papaya sí puede, pero XUV igual es una piedra muy difícil de pasar. Tenemos primer stock para TGXV. Bueno, tenemos aquí a el bueno. Lo dejo con mi pana Hunter Rick que quiere castear esta partida antes de irse. Adelante Hunter Rick. Bueno, intentaba el ding dong ahí, intentaba un catch, pero no landea bien en la plataforma ahí. Ese Forza es una herramienta muy cochina que tiene Peri Mitra da un throw up big. Te doce el upper, otro upper que no consigue dar. Ese Forza intentó el F más el lightning. Todo ese porcentaje se lo ha hecho con Mitra y ahora recién ha cambiado a Paira. Sí, XUV ha mejorado muchísimo su Peri Mitra. De hecho, en el Mute Operation casi le gana un apoyo al Dito Peri Mitra. Estuvo muy cerca de ser una victoria para XUV. Pero ahorita mismo le acaba de tirar tremendos IT. Ya no necesitaba más. Simplemente pa 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 y adiós con el laptop de papaya que piensa que estaba para el otro lado. Pensó que iba a rodar y al final XUV dijo, no, aquí no más. Acá me quedo y buen Forza para que siga haciendo un combito. Y bueno, DK es comida, ¿no? Sí, están haciendo una sopa de macacos con el mono. Lamentablemente, DK es muy gordo y muy fácil de combinar. Tiene fácil de combinar y ahorita casi le tira otra vez el neutral B, pero no, termina haciendo muy bien por parte de papaya que ahora sí ya, adiós. Sí, sí. Cargó a la morra, le dijo, tercero, sincero, Baki y adiós. Bueno, tenemos igual situación muy ventajosa para XUV, más de un stock entero de ventaja. Tentaba hacer el adiós, Castel. Saludos a mi amiguito, Castel. Y le ha funcionado en algunos casos, ¿eh? Pero a ver, le hace, no, le termina saliendo el down lo que sería bueno. Muy bien, por parte de papaya, para empezar a hacer ya un combo hasta 63%, aunque el downer lo manda lejos y ya está a nada de morir. Y tenemos Dindo y falló. Dindind. No ha terminado de sonar en el timbre y tenemos ese poderoso armor de la B. Ok, se murió Pyra. Donkey Kong a Rage máximo, con el puño cargado. XUV, no te confíes. Mucho cuidado con ese simio, que no es nada ligero. Esto fue esta formación peligrosa. Ahora ya está el downer que ya se lo lleva. Muy bien, por parte de XUV para poder poner el marcador 1 a 3. Nada, una partida que parecía que se le complicaba XUV, pero al final mantiene esa solidez que lo caracteriza. Un jugador bastante fuerte en la zona neutral y que tiene mucha experiencia de competencia ya. Y además se notó porque, como te dije justo, llegué cuando estaba haciendo sus combazos con Mitra y tenía una ventaja bastante buena. Pero al final papaya se adaptó muy bien. Claro, papaya una de las cosas que mejor hace es sacarte esa ventaja con sus combos aéreos. Y si te consigue el grab, reza. Porque es bastante consistente en sus confirmas. Bastante consistente, ha mejorado mucho y tan solo en un año. Ahí lo tenemos a papaya ya siendo un conteniente muy fuerte para lo que vienen siendo los jugadores del top. Y ahora igual lo seguimos viendo que está XUV. Ahora empieza otra vez en Pokémon de XUV2 que ahora sí el mono ya no quiere hacer comida. Un mono simplemente lo aleja y tira sus palmadizas para que Pyra y Mitra sigan lejos. Ok. Intentaba leerle la opción del Air Dodge, pero bueno. No logra conseguir el lado, el palmazo al suelo que no le da a nadie la verdad. Pero es una buena opción de cobertura. Uy, eso estuvo a nada de matar a XUV con el Ding Dong moría ahí. Capaz le salía un Forza ahí, pero bueno. Veamos qué puede hacer ahora este jugador multi-mail. Tenemos Zap Smash. La clásica. Saludos mi bro bolsa. La bolsa, bolsinha. Pero ya... No, no, no lo haces. No sé qué habrá querido decir el buen Hunter Hitch, pero bueno, seguimos con esa partida. Papaya se ha vuelto en piñata. Muy bien, Papaya se ha vuelto en el futuro que se sigue recuperando increíblemente. Y ahora buscando el Spike para que ya sea una segunda verdad muy buena para tirar el Blazinette de ahí y poder recuperarse con el Minus Cuberto. Uy, el XUV hizo muy buen Air Dodge ahí. Muy buena posición en la que ha terminado, evitando el Gimp por parte de Papaya. Intentaba ahí con el palmazo aéreo, el Down Bip, pero no es suficiente. No le cae y Mitra responde con un golpe. Intentaba la Matamillas. El Down Smash que no tiene suficiente rango. Uy, se terminó con planta y al final ese Upbeat terminó siendo Supervisión. Bueno, canceloso Stock. Como Papaya lo acaba de hacer con ese Malabie. La verdad, un landeo que lo dejó vendido contra el Last Attack de Pairo. Es curioso que los dos hicieron mal la bieneta, ¿no? El mundo se mató y el otro se dejó vendido prácticamente. Y el XUV, bueno, no desaprovecha esas cosas. Aunque ahorita Papaya ya lo tiene en Force Attack de Pairo. Solo tiene la razón. Ya lo tiene la ventaja y el XUV por una. Bueno. Uy, eso estuvo cerca de ser grab. Mucho cuidado, Papaya. Con lo que te pueda venir. Intentaba el Tilt-El Down Bip, pero ninguno no hubiera conectar. Papaya que intentaba hacerle parry a eso, por más que intentó, fue muy difícil. Es un timing bastante complicado. Tenemos a preparar cubrir. De ahí el feri, el Prominence Rebels. Y la leyó muy bien porque al final fue una opción totalmente buena. Papaya estaba llegando, lo vio que no hizo Erdos. Entonces dijo, miren, ¿puedo hacer este Upbeat? Claro. Bueno, mantienen el Gentleman Pokémon, parece. XUV que van a tener pick. Seguro. Papaya con su confiable y reconocido Donkey Kong. Veamos si el buen ahora Enma logra revertir la situación en la que está. Empezamos de nuevo, como bien dices, en Pokémon Stadium 2 de nuevo. Y ahora, increíblemente, XUV con todo el Rage, con todo el momentum va totalmente agro. Y ya le hizo 50%, aunque muy bien por parte de Enma, para poder hacerle ya un 20% y zafarse de lo que podía haber sido un poco feo. Bueno. Parece que están jugando su juego con Dark Rage y Mario se me está papeando. Llamen a Dios. Ayuda, el Norte está siendo papeado otra vez. Bueno, por algo son los hijos del Norte. Ok, Jesús Esteban, saludos. No, eso por el otro lado, pero ese backer que tampoco lo lleva a matar muy bien por parte de Papaya. Para que seguir manteniendo sed y con ese día, aunque el uptear clásico. Un saludo para Bolsa. Dios mío, esos malleos de ataques consecutivos que tiene Pyra con el Landing Cancel, una cochinada. ¿Por qué no macearías si son opciones safe? Son muy safe. Muy buen Neutral B por parte de XUV. Tenemos un combo bien optimizado y el DK Punch suficiente para llevarse la primera stop de el buen XUV. Nuestro querido ingenio. Toda la cara de Robert dijo misoginia de un momento a otro. Terminó llevándose la stop con ese golpetazo. Ahora sí, hace el downbeat. Este play no va, que no va a pasar nada porque... Papaya intentó hacerle futsu. Sí, quizás hacerle futsu y no le terminó saliendo lo que hubiera. Porque igual aquí sube, se fue para allá. Sí, pero bueno. Esta situación le cuesta a Papaya. Ahora tiene una desventaja bastante notoria de porcentaje ahora de vida. Ese backer que al final termina siendo bastante efectivo. Es súper efectivo como diría justo aquí. Y pues Mitra que sigue haciendo bastante de su chamba con la comida. Pero ya no termina siendo, no termina llevando el cargo a Troll. Por nada. Por culpado de Truman. Hermano en Cristo. Bueno. Tenemos un muy buen matchup por parte de XV. What the fuck? ¿Qué? Ya no. Ya no. Ya está como se puede escapar a XV. No, no puedo escapar a Papaya. Vaquero. Y otro... Bye. Sí. Muy... Sí. Muy buen ledge drop por parte de Papaya. Para acabar con el stop de XV ahí. Cargo throw. Ner. Muy buen backer. Dash attack. Uy, estuvo bastante cerca de... Y tarde la vida, XV. No take. No take no win. Bien. Bueno. Rock. Rock. La cadera. Ponemos P.